Este es el mar Mediterráneo, un accidente clave para el comercio entre Oriente Próximo, Norte de África y Europa, es decir, quien tuviese el control sobre él se convertiría en la potencia indiscutible de la región. Y si bien Roma fue conocida por ostentar este título por muchos siglos, la potencia predecesora en este estatus fue Cartago, un estado que ha sonado muchísimo en la historia, pero del cual su esencia se ha esfumado completamente. ¿Qué sucedió con los otrora imponentes cartagineses? ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video, pero antes no te olvides de suscribirte al canal, créeme que me ayudarías muchísimo. Para entender la compleja historia de Cartago, es necesario repasar el origen del pueblo que le dio vida a esta civilización. En este caso, debimos enfocarnos en los fenicios, uno de los tantos pueblos semíticos de la antigua región de Canadá. Este grupo humano tiene su origen en el actual Líbano, habiendo estado centrados en las ciudades de Tiro y Biblos. Los fenicios estarían relacionados con los actuales hebreos y otros pueblos semíticos extintos como los moabitas y Edomitas. Debido a la alta conflictividad de la región, algunos fenicios comenzaron a migrar desde finales del segundo milenio antes de Cristo hacia las costas de Mauritania, Numidia y Libia, que en ese entonces se encontraban escasamente pobladas por grupos bereberes. Con el tiempo, los fenicios fueron estableciendo múltiples colonias desde las que comerciaban con los pueblos del Mediterráneo. La más relevante de ellas fue Cartago, ubicada en el actual Túnez, en una privilegiada posición cerca de los grandes asentamientos humanos del Mediterráneo. La fecha de fundación de esta ciudad se sitúa hacia el 814 a.C. a manos de la legendaria reina Dido, la cual habría tenido un romance con Eneas, a su vez predecesor de la cultura romana. Las migraciones a Cartago se intensifican con la huida de muchos fenicios tras la caída de Tiro a manos de los asirios en el siglo VII a.C. y luego por los babilonios en el 573, con lo que la ciudad fue creciendo demográfica y económicamente. Con el tiempo, los fenicios de Cartago van formando su identidad e idioma propio, al que se denominó como Púnico, que es la denominación con la que los romanos conocieron a este pueblo. Los primeros rivales comerciales de los cartagineses o púnicos fueron los griegos, quienes también habían establecido una serie de colonias alrededor del Mediterráneo, las conocidas polis. Esto motivó a que los cartagineses se conviertan en una potestad defensora militar y comercial del resto de colonias fenicias, las cuales se seguían extendiendo por la Tripolitana, Argelia, Marruecos, sur de la Península Ibérica, Cerdeña y las Islas Baleares. Asimismo, los cartagineses supieron forjar buenas relaciones diplomáticas, siendo los etruscos, pueblo hegemónico predecesor de Roma en Italia, sus principales aliados. La expansión púnica no solo fue comercial, sino también cultural. Su alfabeto, religión y arquitectura fue implantada en cada lugar en donde se asentaba. Cartago se había erguido en un inicio como una monarquía hasta el siglo V a.C., cuando su sistema político comienza a asemejarse más al de una república que contaba con un senado, una asamblea que representaba al pueblo y un consejo de los cien. Este fue un comité selecto cuya función era la de prevenir la acumulación de poder. Es decir, la máxima autoridad, el cargo de su fete, era similar al del cónsul romano, que contaba con un poder limitado y al que se accedía por elección, a la par que una oligarquía comercial tenía mucha influencia sobre las decisiones estatales. En el aspecto religioso, Cartago había heredado las tradiciones de los fenicios, por lo que creían en el alma y en el espíritu. Su panteón de dioses contaba con ciertas influencias helénicas y egipcias, por lo que algunos pedían sacrificios humanos. Algunas de las divinidades principales fueron Baal, Jamón, su consorte Tanit y Melkart, el cual era adorado en la ciudad de Tiro. En cuanto a los conflictos con los griegos, los cartagineses consiguen su retirada de Córcega durante la batalla de Alalia. Esto, sumado a los tratados con los etruscos, Cartago concreta su control sobre el Mediterráneo central. En la isla de Sicilia también se libran una serie de batallas que se habían iniciado desde el 580 a.C. Destaca aquí la participación de Amílcar Magón, considerado como el primer gran jefe militar de Cartago, quien moriría en la batalla de Ímera. Las guerras por Sicilia se extenderían hacia el 265 a.C., culminando con la repartición de la isla y consolidando a los cartagineses el dominio sobre la parte occidental de la misma. Importante resaltar que las ofensivas griegas estuvieron limitadas en parte debido a los conflictos en el este con los persas aqueménidas durante las guerras médicas. Es en este periodo cuando Cartago alcanza su máximo esplendor. Hacia el 300 a.C. contaba con una población de 4.3 millones de habitantes y una superficie aproximada de 650.000 km2, muy superior a la de cualquier otro estado en el Mediterráneo, en gran parte gracias a su innovadora flota, consolidada como la más poderosa del momento. Y ya que nos encontramos en el siglo III a.C., es necesario mencionar el ascenso de una nueva potencia en la región, la República Romana, quien conseguía paulatinamente el control de la península itálica. En el 280 a.C. se inician las Guerras Pírricas, una serie de batallas y alianzas políticas cambiantes que enfrentaron a griegos, romanos, púnicos y pueblos itálicos como los etruscos. Como su nombre lo indica, destaca la participación del rey de Épiro, Pierro, recordado por haber conseguido múltiples victorias a costa de la pérdida de muchos hombres, razón por la que hasta el día de hoy el término victoria pírrica se usa para determinar un éxito militar a un coste tan alto que no siempre vale la pena. Si bien para Cartago estas guerras representaron el status quo en sus posesiones en Sicilia, para los griegos significó un considerable retroceso en favor de la consolidación de la hegemonía romana sobre la península itálica. Como te imaginarás, esto sería el antecedente directo de las muy conocidas Guerras Púnicas, de las que puedes ver más a detalle en este video. A decir verdad, Cartago y Roma habían tenido buenas relaciones desde siempre, e incluso durante las guerras pírricas habían combatido del mismo bando contra un enemigo en común, los griegos. No obstante, desaparecida esta amenaza, la afinidad entre ambos estados se esfumó con ella. Pero claro, para iniciar un conflicto se necesita primero un casus belli, ¿no? En este caso, tenemos que enfocarnos nuevamente en la isla de Sicilia, en donde los mamertinos, un grupo de mercenarios itálicos entró en conflicto con la ciudad griega de Siracusa. Luego de varias idas y venidas, los cartagineses se pusieron del bando de los siracusanos, mientras que los romanos del lado de los mamertinos. Al estar ambas potencias en bandos opuestos, se inicia la primera guerra púnica. Este primer enfrentamiento se dio primordialmente en la misma Sicilia y en las aguas circundantes. Tras 23 años de conflicto es considerado como la mayor guerra naval de la antigüedad. Si bien Cartago contaba con una armada más moderna, Roma ya se había consolidado como el ejército terrestre más poderoso del mundo. Y para compensar esta desventaja, los romanos no perdieron el tiempo y se esmeraron en potenciar su escuadra, luego de que copiaron el modelo de construcción de una nave púnica varada en sus costas. Es así que Roma se impone sobre su enemigo, consiguiendo así la anexión de toda la ansiada isla de Sicilia, salvo por la ciudad de Siracusa, que al final de cuentas terminó colocándose del lado romano. Las desventuras de Cartago continúan durante las llamadas Guerra de los Mercenarios, en las que la potencia fenicia tiene que contener la sublevación de sus propios mercenarios. Si bien consiguen repeler este alzamiento, las poblaciones cartaginesas de Córcega y Cerdeña fueron diezmadas, razón aprovechada por Roma para tomar ambas islas, rompiendo con los acuerdos. Sí, las tensiones con Cartago no hacen más que reavivarse. Ya perdida la hegemonía sobre las islas del Mediterráneo, Cartago emprende su expansión por la península ibérica en búsqueda de nuevas fuentes de alimentos, con la ayuda de su ejército, que incluía elefantes de combate, conquistan rápidamente a los nativos de ese entonces, los pueblos íberos. Es en este periodo cuando se fundan ciudades como Cartago Nova, actual Cartagena, rica en minas de plata. En cuanto a los romanos, se acuerda que la frontera de la zona de influencia entre ambas potencias se daría en el río Ebro. Y aquí es importante mencionar la aparición de un importante estratega militar a pesar de su corta edad, el muy recordado Aníbal Barca. Más allá de conseguir la expansión mediante el sometimiento de los íberos, una hazaña trascendental fue emprender el sitio de Sagunto. Resulta que esta ciudad era aliada de Roma, a quien Aníbal le había perdido el temor luego de la progresiva recuperación de Cartago. Esta afrenta sería entonces el desencadenante de la Segunda Guerra Púnica. La estrategia de Aníbal era la de cruzar los Pirineos y luego los Alpes con su ejército equipado con elefantes de combate para ingresar a la península itálica e invadir Roma desde el norte. Esta guerra se luchó principalmente en tres frentes, Sicilia, España e Italia. En este último, Aníbal consigue grandes victorias como en la Batalla de Canas, en donde asestan unas 50.000 bajas romanas. No obstante, su idea fallida de conseguir el apoyo de los pueblos sometidos por Roma en la región y la falta de recursos para continuar impidieron que el plan de Aníbal se pueda concretar. El general Asdrú Albarca es derrotado a su vez en España, mientras que en Sicilia los esfuerzos por recuperar sus territorios fueron infructuosos. Para colmo de males, Roma consigue importantes aliados como los bereberes del reino de Numidia, deseosos de deslindarse de los púnicos. Es así que Aníbal corre a Cartago para defender la capital, pero es derrotado en la Batalla de Sama, lo que siguió una nueva y decisiva derrota cartaginesa. A pesar de haberse encontrado por momentos cerca de obtener la victoria, Cartago sufre terribles consecuencias que le arrebatan definitivamente el estatus de potencia. La pérdida de todos sus territorios fuera de África, la independencia del reino de Numidia convertido en una especie de protectorado de Roma y el pago de una nueva gran indemnización. Estos pagos forzados son cumplidos al cabo de unos 50 años luego de que pudieran rehacer su economía gracias a una importante expansión de la agricultura. Esto despertó recelos en Roma, lo que se ve plasmado en las declaraciones del aristócrata Catón el Viejo, quien opinó literalmente que Cartago debía ser destruido. Pero para iniciar una nueva guerra se necesitaba un motivo, el cual fue propiciado por los numidios, protegidos de Roma. Bereberes de este estado habían comenzado una serie de saqueos a sus vecinos cartagineses. A pesar de que esto violaba las cláusulas del acuerdo de paz con Roma, Cartago responde con una invasión a Numidia, saliendo Roma en su defensa. La Tercera Guerra Púnica había comenzado. Para este punto, Cartago ya no era un rival para Roma, por lo que se basó en una estrategia de defensa de sus últimos territorios. Por tal motivo, este conflicto se basó prácticamente en el sitio de Cartago, el cual se extendió por tres duros años para el sufrido pueblo púnico. Este episodio consistió en una progresiva masacre de civiles, con un resultado de unos 350 mil muertos. Los que sobrevivieron fueron esclavizados después de presenciar cómo los romanos destruyeron completamente su ciudad para luego echar sal a los campos, estropeando la agricultura, última actividad económica de Cartago. En cuanto a los últimos territorios, fueron convertidos en la provincia romana de África. La otrora potencia marítima de Cartago había desaparecido. Como sabrás, la política de los romanos cada vez que conquistaban un territorio era la de latinizar a su población, lo que significó que la esencia del pueblo cartaginés se fuese desvaneciendo progresivamente. El idioma púnico terminaría de desaparecer hacia el siglo VI después de Cristo y con ello la identidad cartaginesa. Por lo que respondiendo a la pregunta del principio, la extinción de Cartago se debió a que se encontró en el momento y lugar menos indicado, en el pleno apogeo de Roma, un rival que no dio tregua alguna. No obstante, el legado de estos grandes comerciantes marítimos será siempre recordado en las páginas de la historia, cuyo destino pudo haber cambiado drásticamente si Aníbal Barca hubiese llegado a Roma. ¿Cómo crees que hubiera sido la historia si Cartago se imponía a los romanos? No te olvides de dejar tu comentario y suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon o miembros del canal son bienvenidas. Hasta la próxima.